Paquete. Gracias, claro. Aprovecha este promo para tu claro prepago. Habla a 20 céntimos el minuto a cualquier destino nacional. Marca asterisco 779, opción 1 y activa tu paquete. Hoy a las 9 y 20. Tomaste una joya de la caja y me la tendrás que devolver. Intento impedir que cometas un crimen. Oye, me estás acusando sin pruebas y es un crimen también. Es muy bueno verlos aquí. De verdad, estoy muy feliz de ver a la familia unida de nuevo. La Sombra de Elena por ATV. Aprovecha esta promo para tu claro prepago. Habla a 20 céntimos el minuto a cualquier destino nacional. Marca asterisco 779, opción 1 y activa tu paquete. Nuestra vida, nuestro restaurante, nuestra familia es todo para nosotros. ¿Un fuerte dolor de cabeza? Entonces alivia el dolor, así nuestra pasión toma su lugar. Panadol forte, con ingredientes comprobados clínicamente para combatir dolores fuertes. Puede aliviar incluso una migraña. Panadol forte, cuando el dolor fuerte se va, la vida toma su lugar. Aprovecha por fiestas, gratis tus lunas uve, por la compra de tus monturas. Ecodolentes, calidad que se ve. Nos encanta compartirlo todo, pero cuando tengo gripe, mi cabeza está en otro lugar. Toma panadol antigripal. Ingredientes clínicamente comprobados que ayudan a aliviar los síntomas de la gripe. Panadol antigripal. Cuando la gripe se va, la vida toma su lugar. Los expertos reaccionan a la fragancia del nuevo Sovitel Aroma Intense. Siento que el mundo entero fue hecho de millones de flores. Y podemos surfear sobre ellas. Cada tapita libera una explosión de intenso aroma que dura y perdura. Sovitel Aroma Intense, la fragancia del amor de mamá. Nuestra vida, nuestro restaurante, nuestra familia es todo para nosotros. Un fuerte dolor de cabeza, entonces alivia el dolor. Así nuestra pasión toma su lugar. Panadol forte, con ingredientes comprobados clínicamente para combatir dolores fuertes. Puede aliviar incluso una migraña. Panadol forte, cuando el dolor fuerte se va, la vida toma su lugar. Tencorup presenta, atletas del día. Recuerda, Uncorup forte te prepara para la acción dentro y fuera de las canchas. Tencorup, calor que penetra, calor que alivia. Nos encanta compartirlo todo, pero cuando tengo gripe, mi cabeza está en otro lugar. Toma Panadol Antigripal, ingredientes clínicamente comprobados que ayudan a aliviar los síntomas de la gripe. Panadol Antigripal, cuando la gripe se va, la vida toma su lugar. Por los 46 años de Armonía 10, Fábrica de Sueños reúne a los mejores amigos de la agrupación en un homenaje que tendrá un desenlace inesperado. Además, llegaron a la final y por fin una de ellas recibirá el quino de sus sueños. Fábrica de Sueños, este sábado a las 8, Pora TV. Este domingo en Día D. Un exitoso empresario asesinado a balazos. Una familia enfrentada por una millonaria fortuna. Yo no vivo acá. Pero usted no es Marcia Soto. Pero no, queremos a mí. Y una grave acusación que escandaliza Iquitos. Marcia tienes que salir, no es tu hermano, se muere, se muere, se muere, se muere un cuerno. Día D. Hoy a las 10 y 20. Sabes que mi corazón aún es de Yolanda, ¿no? Pero Mundo no será el único sorprendido. Y Franz tomará una decisión. Es un asesino, asesino. Yo, Amelia y Perla, vamos con ustedes al Himalaya. Preciosa Perla. Hoy a las 10 y 20 por ATV. Combate llega gracias a... Claro, patrocinador oficial de la Copa América. Nosotros no decimos que él es un mal combatiente. Es un excelente combatiente. Se le ve que es un buen padre. No hay cosas que no nos gustan. El bloque estelar de novelas llega gracias a... Natura Uda, descubre la expresión de ti misma. Lo voy a resolver. Natura Uda, descubre la expresión de ti misma. Por los 46 años de Armonía 10, Fábrica de Sueños reúne a los mejores amigos de la agrupación en un homenaje que tendrá un desenlace inesperado. Además, llegaron a la final y por fin una de ellas recibirá el quino de sus sueños. Fábrica de Sueños, este sábado a las 8 por ATV. Siempre me he esforzado trabajando duro para salir adelante. Y ahora que la familia crece, es momento de dar un gran paso. Porque hoy, gracias a mi vivienda, ¡ya tenemos casa! Llama al 0800 12 200. 0800 12 200. Y compra tu casa o depa. Con el bono que te damos para completar tu cuota inicial. Con mi vivienda, todos tenemos casa. Esencial es ser tú mismo. Todo empezó en 1915 con un beso refrescante. Ha pasado mucho tiempo desde el primer beso. Pero dura para siempre. Besa la felicidad. Coca-Cola, celebrando 100 años de una botella única. ¿Cómo asegurar que las futuras generaciones sepan lo que logramos hasta hoy? Cemento Andino ha construido un hito indestructible con información sobre la humanidad que deje una huella valiosa para el futuro. Su materia prima de alta calidad asegura un cemento de gran resistencia, permitiendo que este hito afronte cualquier adversidad y dure por siempre. Cemento Andino. El secreto está en el nombre. ¿En qué andan, niñas? Te estamos ayudando a que termines más rápido. Yo enjuago. Yo plancho. Y yo seco. Está bien. Pero les enseñaré cómo hacerlo aún más rápido. Con el nuevo Suavitel Complete y su fórmula de triple acción. Uno no enjuagas, dos adiós al planchado y tres ahora secas mucho más rápido. Nuevo Suavitel Complete. Completo como el amor de mamá. Todo ese cariño de mamá también entra en un tupper. Ese que da orgullo. Que nos anima. Y que te hace sentir más cerca de casa. Con la creatividad de mamá, todo es posible. Si quieres jugar un partido con Paolo Guerrero, sube tu foto con cabeza de Oreo a www.juegaconoreo.com e ingresa los códigos de los empaques. Son 40 cupos y cientos de premios instantáneos. Juega con Oreo. En el mes de la gratis, aprovecha. Solo por cinco días, Ariel y Ace. Con 33% de descuento. Acércate estos supermercados del jueves 2 al lunes 6 de julio. Y ahorra. No haces todo por estimular su desarrollo mental. Pero puedes ir aún más allá apoyando también la nutrición de su cerebro. Nuevo Empagrow Neuro Complete. Su fórmula exclusiva impulsa un desarrollo mental completo apoyando cuatro áreas clave del cerebro. Comunicación, cognitiva, motriz y social. Enfagrow Neuro Complete. Nueva fórmula. Clínicamente comprobada. Todo el poder de Enfagrow Neuro Complete. Ahora también listo para tomar. Pa, a Lucy se le quedó su protector de dientes. ¿Tienes uno? Creo que sí, pero también tengo algo que le protege los dientes y toda la boca. Colgate. Ya aquí se viene Miquela. Vamos a ver si Miquela...